Y ella es de Buenos Aires. La rompió en el escenario de Got Talent y su talento inigualable la trajo hasta las semifinales. ¡Fuerte el aplauso para recibir a Laura Molina! 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 ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué increíble! ¡Felicitaciones a todos, chicos! ¡Por favor! ¡Por favor, es verdad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡La rompí! ¡Muchísimas gracias! Es hermoso tenerte acá. La verdad que tenés un talento increíble. Es divino lo que hacés, te lo quería decir. Muchas gracias, Lissi. Muy feliz de estar acá y, por supuesto, haber compartido hoy con mis compañeros. La verdad, un lujo. Muy feliz. Bueno, Abel. Hola, buenas noches. Hola, Abel. Muchachos, buenas noches. Hola, hola. La verdad que te felicito otra vez. Sos brillante, siempre lo sos. Los felicito a los chicos también por el criterio. Bueno, en la primer performance ella y yo hablamos de tener cuidado con sobrepasar de energía este instrumento, porque cuando se sobrepasa de energía o por querer dar mucho volumen, bueno, deja de tener toda la dulzura que tiene. Y tocar con una banda como ustedes detrás, para que ella no se tenga que sobreexigir, habla muy bien del criterio de matices que ustedes están manejando. Está buenísimo. Porque la sostienen y la acompañan como debe ser. Los felicito y se los agradezco. Muchas gracias. Y, bueno, eso. Vos sos brillante. Yo pienso que los festivales de Argentina que se vienen pronto, en toda la temporada de verano, no se les tiene de escapar la tortuga. Tienen una artista nueva que estamos conociendo todos, pero que tiene un recorrido enorme y que sobre todo tiene un alma musical de siglos. Así que que no se les escape la tortuga y empiecen a llamar ahora mismo, porque conforme pasen los días se va a poner más cara. Te felicito. Muchas gracias. Hay que ser cara siempre. Carísima. Carísima. Claro. Joaquín. Sos una persona muy completa, una artista muy completa. Sos el verdadero qué mujer encima. Así que te felicito. Sos muy genia. Flor. Laura, querida. Hola, Flor. Yo pensé que a mí la flauta me gustaba solo de una manera. Sí. Pero vos trajiste. No, no, no. ¿Cómo sale? No, no, no. No, para, para, para. No, no, no. Consalame el queso. Es porque a Flor me gusta la flauta dulce nomás. Déjeme terminar. Yo soy muy de la flauta. Se refiere a la música clásica. Yo soy muy... Es porque es fanática de la flauta dulce. Claro. Yo soy muy de la flauta dulce. Qué tiesta quedé yo. Tiesta, tiesta. ¿Qué no te dejan? Flor. No me dejan terminar. Qué mal pensado. Perdónalo. No. Eh... Te voy a decir varias cosas. Ok. Que sos una gran artista ya te lo dijimos y te lo acaban de decir mis compañeros y yo te lo he dicho creo que las dos performances anteriores y te lo vuelvo a decir. Pero hoy acercaste un instrumento en este programa, acercaste un instrumento y ahora hablo en serio, que no está tan cerca. La flauta es la flauta traversa, ¿no es cierto? Sí, así es. No es un instrumento que uno a priori diría, ay, qué ganas de ir a escuchar una flauta traversa. No. Sin embargo, vos lograste, porque tenés un carisma, yo creo que lo que vos sobre todo tenés, además de ser una música increíble, es que tenés un carisma tocando esa flauta. Dios te conserve ese carisma tocando la flauta porque te va a ir muy bien en la vida. Sale de adentro. Escuchame, tenés un carisma. Entonces digo, acercaste un instrumento, que a priori es un instrumento que uno lo tiene muy lejano. Y más allá de lo que pase esta noche, Lau, digo, como dice Abel, o sea, yo ya quiero contratar un show tuyo porque me parece que hay algo nuevo que está pasando. Hay un sonido nuevo que no era tan popular o que no estaba tan a la mano. Así que te felicito y ojalá tengamos la suerte de ir a ver un show tuyo. Muchas gracias, muchas gracias, Flor. Muchas gracias a los cuatro, a la gente hermosa que acompaña a este público. Y te lo digo con conocimiento de flauta. Mira, mamá, es indefendible esta mujer, es una cosa que no... No sé por qué me querías defender. Un desliz, un desliz. Yo me defiendo sola, dice ella. Claro. Muchísimas gracias a los cuatro. Genia. Muy feliz, gracias. Y a todos, a todos. Muchísimas gracias. Ahora, en el momento de la definición, ¿te parece?